Por eso, sacó de arena, que tiene que, que tiene arena Por eso, rica arena De ti me enamoré, porque me fuiste fiel Porque nunca mentiste, tú sabías creer El tiempo que pasó, me fue una realidad Y yo te sigo amando, cada día más y más Por eso, por eso Te fuiste de mi lado y yo no sé por qué Sabiendo que te amaba con amor y con fe Te pido que regreses a mi lado mujer Para vivir de nuevo la alegría de ayer Por eso, nunca te mentí, cuando a tu lado viví Y hoy quiero recordar, que a tu lado fui feliz Por eso, nunca te mentí, cuando a tu lado vi Y hoy quiero recordar, que a tu lado fui feliz Tú sabes que sí Tú sabes que sí ¡Luica Arena! Por eso, nunca te mentí, cuando a tu lado viví Y hoy quiero recordar, que a tu lado fui feliz Y es que yo nunca te mentí, cuando a tu lado viví Y hoy quiero recordar, que a tu lado fui feliz Por eso, nunca te, nunca te, nunca te, nunca te, nunca te, nunca te, nunca te mentí Sí Tú sabes que sí ¡Luca Arena! ¡Luca Arena! ¡Luca Arena! Por eso, nunca te, 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 nunca te Y es que yo nunca te bendí, cuando a tu lado viví Y hoy quiero recordar que a tu lado me infeliz Por eso nunca te, 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 nunca te bendí Y te digo por qué, por qué tú estás rica, 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 rica Por eso nunca te, nunca te, nunca te, nunca te, nunca te, nunca te bendí Sí